Y compañeros, reconozco y agradezco el esfuerzo aportado por mis compañeros a la construcción y fortalecimiento del movimiento ciudadano. Hoy los convoco a renovar con más intensidad los trabajos electorales y culminar con éxito el propósito mayor que es llevar a Arturo Núñez al gobierno de Tabasco. Y por tanto, con la facultad que me confiere la Coordinadora Ciudadana Estatal, erigida en Asamblea Electoral, solicito al ciudadano licenciado Arturo Núñez Jiménez, tenga bien pasar al frente para que rinda la protesta en los términos del artículo 43 de nuestros estatutos como candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Tabasco. Ciudadano licenciado Arturo Núñez Jiménez, protesta usted cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado libre y soberano de Tabasco, la ley electoral de Tabasco, la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos de Movimiento Ciudadano, desempeñando con alto sentido patriótico, el cargo de candidato a gobernador del Estado de Tabasco, y que la militancia de Movimiento Ciudadano le ha conferido. Si así lo hiciera, que el cuadro de Tabasco y toda la militancia de Movimiento Ciudadano se lo reconozca y si no, se lo demande. Muchas gracias. Al rendir protesta como candidato a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano, Arturo Núñez Jiménez, afirmó que por amor a Tabasco se debe dar la reconciliación entre los tabasqueños, pero advirtió que no habrá ni complicidades ni componendas con quienes han saqueado desde el gobierno los recursos públicos. Dijo que para rescatar a Tabasco del atraso al que lo llevaron los últimos gobernantes que ha tenido, será fundamental dar una lucha frontal, enérgica y decidida contra la impunidad y corrupción gubernamental. Aquí tampoco habrá perdón ni olvido. Ante representantes nacionales y estatales de Movimiento Ciudadano, militantes de ese partido, legisladores federales, aspirantes a cargos de elección popular locales y federales, invitados especiales, Núñez Jiménez aseguró que la debacle de Tabasco tiene responsables claros y son los que lo han gobernado con negligencia y corrupción. Por eso el pueblo tabasqueño ha decidido decir ya basta. Queremos un cambio verdadero en Tabasco, expuso en su discurso de toma de protesta, y señaló que esta lucha la darán todos los que en verdad aman al Estado, no aquellos que quieren seguir viéndolo como un botín para enriquecer a unas cuantas familias y a sus hijos. Por ello el candidato al gobierno estatal de la izquierda dio la bienvenida a quienes por amor a Tabasco han tomado la decisión de sumarse a esta lucha por el cambio verdadero, en referencia a José Manuel Cruz Castellanos, Humberto de los Santos Bertrui, Manuel Rodríguez González, Mauricio Rosario May, Saúl Armando Rodríguez, entre otros, presentes en el evento. Bienvenidos todos los que decidan hacerlo, siempre serán útiles en la lucha por venir, agregó Núñez Jiménez, y aseguró que no son los únicos, sino muchos más se están viniendo a luchar por Tabasco. Por encima de la legítima camiseta partidista, está la camiseta de Tabasco, esa la compartimos todos los que queremos el cambio verdadero en el Estado. Cuando seamos gobierno, tenemos que trabajar en todos los frentes. Hay que decir que el actual gobierno del Estado es muy congruente, sin lugar a dudas. ¿Saben por qué es muy congruente? Porque todo lo ha hecho mal. No hay sector, no hay grupo social con el que yo hable, que no esté inconforme con la corrupción y la negligencia a que han llevado a Tabasco. Por eso vamos a cambiar, pero tenemos que establecer prioridades. No será posible con los recursos y con la deuda pública que dejen hacer todo a la vez, pero vamos a hacerlo.